Desde el 9 de diciembre de 2019 y en 100 programas, compartimos en Con los Ojos de María el ciclo Pureza, la belleza de Dios. Hemos palpado algunos frutos, los demás solo los conoce el Señor. Ha concluido este ciclo, pero nosotros seguimos trabajando. Por eso, el 11 de diciembre a las 4 de la tarde, hora de España, comienza en Con los Ojos de María el ciclo ¿Para qué nací? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero ¿cuántos van por camino errado? Este nuevo ciclo ¿Para qué nací? quiere conducirnos por la auténtica senda, la que lleva a la salvación. ¿Y de qué hablaremos en el nuevo ciclo? Del cielo, del juicio, del pecado que lleva al infierno, de la devoción a Nuestra Señora, porque sé que tú, como yo, quieres salvarte. Recuerda este nombre y pregúntate ¿Para qué nací? En el primer programa nos acompañará en vivo y en directo desde México el doctor Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía y letras. Y por ser la víspera de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, nos hablará de la importancia de María en el plan de salvación y su mensaje a través de las apariciones del Tepeyac. Recuerda, el 11 de diciembre a las 4 de la tarde, hora de España, en Con los Ojos de María, comienza el nuevo ciclo. Pregúntate, ¿para qué nací? Nuestra salvación es lo más importante.